Adria Arjónaco protagonizará Kasia Nando. La noticia fue publicada por la página daily. La actriz Adria Arjón acompañará al actor Diego Luna. Aún no hay una descripción del personaje pero podemos deducir que ella será parte de los aspirantes de la alianza rebelde. Y es muy posible que será una amiga de la infancia de Kasia Nandor y los dos hayan visto como el imperio se apoderaba de su planeta. Este personaje cumplirá el rol que tenía la actriz Felicity John en la película Rowan. Esperemos que pronto tengamos la descripción oficial del personaje de Adria Arjona. Y tu que opinas que personaje tendrá Adria Arjona en la serie de Kasia Nandor. Hola si te gusta este canal puedes donar lo que tu puedas con el código QR que aparece en el vídeo. Gracias. 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 Gracias.